En tanto, la violencia en esta capital y en todo el estado prácticamente no para. Este lunes por la noche, una niña de cuatro años resultó herida durante un ataque armado en contra de un hombre que consumía mariscos y micheladas en un puesto del Tianguis de San Isidro, al sur de esta capital poblana. El sujeto, que murió a causa de varios disparos, uno de ellos en la cabeza, llegó por la tarde con una mujer y una niña de alrededor de cuatro años a los puestos que se instalan en la prolongación de la 14 Sur y el Boulevard Municipio Libre. Trascendió que un sujeto, que un hombre en solitario, llegó, disparó de manera directa en contra de este hombre que murió de 35 años, quedó tendido en el suelo, consciente, impactos de bala, repito, uno de ellos. Que le dio en la cabeza. La menor de edad, de cuatro años, recibió otro disparo en la pierna, por lo que fue trasladada a un hospital de esta capital, acompañada por su madre, que al parecer resultó ilesa. Así las cosas en esta capital poblana. Mientras tanto, en Atlixco, antes de la medianoche del lunes, un joven fue ejecutado por dos sujetos en motocicleta, esto en la ex hacienda de San Agustín. De acuerdo con el portal Municipios Puebla, el asesinato ocurrió en una calle oscura, en esta comunidad rural que es muy famosa por ser sede de grabación de telenovelas. De acuerdo con los vecinos, un par de hombres a bordo de una motocicleta disparó en contra de este joven. No se tiene mayores detalles sobre su identidad, pero trascendió que en días pasados tuvo un desencuentro con varios vecinos de esta zona, por lo que presumen, presumen una venganza. Así, la violencia en Puebla, que sea, vaya, se ha extendido a este modo superante de ahora asesinar a las personas a bordo de una motocicleta, prácticamente casi siempre una pareja. Así lo hicieron, por ejemplo, con el periodista Ciro Gómez Leiva. Así lo hicieron con la activista Cecilia Monzón. En fin, lamentablemente esto ocurre en nuestra capital. Respecto a nuestra capital y a nuestro estado. Y respecto a los hechos ocurridos en el Tianguis de San Isidro, se pronunció esta tarde el diputado local del Partido de Acción Nacional, Eduardo Alcántara Montiel, quien pidió la renuncia del secretario de Gobernación Municipal, Jorge Cruz Lepe, por permitir la venta de alcohol en vía pública. Hace meses vine denunciando la venta de alcohol ilegal en este Tianguis y Gobernación Municipal omitió el caso. Simplemente dejaron que corriera. Siguió la venta de alcohol irregular y la omisión de la autoridad municipal. Hoy una persona que llegó a consumir alcohol en ese lugar fue ejecutado, seguramente por otras causas, pero lo que ha quedado de manifiesto es que ese lugar no debía seguir estando ahí. Y después de meses el ayuntamiento fue omiso y Gobernación Municipal, a través de Jorge Cruz Lepe, no logró hacer nada. Solo quisieron tapar el ojo al macho diciendo que habían pedido retirar el material, a lo cual yo señalé que habían ocultado las bebidas para tapar el ojo al macho solamente en las fotografías. Qué lamentable que Puebla ha sido así en una gran cantina, que se venda alcohol en la vía pública, en cualquier cochera, en las jaulas de las unidades habitacionales, y que el ayuntamiento no sea capaz de poner orden. Es necesario, hoy más que nunca, por la ineficiencia de la autoridad, que Jorge Cruz Lepe renuncie. Y asimismo, toma mayor vigencia la iniciativa que presenté de mandar con cárcel a los funcionarios que sean omisos de la venta de alcohol, sin autorizaciones. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué opinan de la venta de alcohol en la vía pública? ¿Qué opinan de la venta de alcohol cuando junto a su casa, un vecino abre el portón y vende bebidas alcohólicas? Cuando en el llangos o el mercado, que está en su colonia, seguramente se da la venta de alcohol, y luego nadie se hace responsable por los daños que se puedan ocasionar por la ingesta del alcohol. Es un tema muy pendiente en la ciudad, y creo que todos tenemos que estar encima de que las autoridades sean responsables y no sean omisas. Y el llamado al ayuntamiento de Puebla y al alcalde es que ya haga el relevo en Gobernación Municipal. Simplemente no pudieron. Les quedó grande la llevo. La crítica del diputado local del PAN, Eduardo Alcántara Montiel, respecto a la respuesta que ha tenido la Secretaría de Gobernación Municipal a sus denuncias, las cuales ha presentado aquí en el Pleno del Congreso del Estado, respecto a esta venta de alcohol ilegal por todas partes, especialmente en las periferias de la ciudad, pero bueno, también aquí en el centro. Se puede encontrar uno con algunos lugares donde te venden alcohol, aunque no esté permitido.